Es importantísimo el presidente el que la gente vaya y participe. Y hay algo también que es lo que a los conservadores, a los fifís, no les gusta, porque los conozco bien, te conozco bacalao, aunque vengas disfrazado. Lo que no les gusta es que sea el pueblo el que mande, porque ellos se sentían los dueños de México. Entonces, ¿cómo el pueblo va a ser ahora el protagonista principal de la historia? ¿De cuándo acá? Si éramos nosotros los de la cúpula, los que decidíamos, los potentados, con nuestros intelectuales, alcahuetes… ¿saben qué es un alcahuete? A lo mejor los jóvenes no lo definen bien, ¿sí lo saben? ¿Un comparto? Sí. ¿Un palero? Bueno, un palero, pero es interesante ver el significado de las palabras y a los términos. El quehuete es un lambiscón, un barbero, con todo respeto a los peluqueros. Este adulador.